Nani me va ganando, me va ganando Me va ganando Nani me va ganando Me vas ganando, me vas ganando ¿Dónde? Vamos Vamos, vamos Vamos Naranja ¿Una naranja? Métela aquí, mira Métela aquí Oh, aquí tiene una Aquí tiene una ya Dispara ¿No sirve? Oh, no sirve ¿A quién le pegaste? ¿Dónde? No es Ok, o la gana ¡Ahhh! ¡Jajaja! 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 Ponle otro Aquí está ¿Dónde está? ¡Ahí! ¡No se fue! ¡No se fue! ¡Me pegaste! Uh... Me pegaste ¡Sí! Sí, me pegaste ¡Y ah! ¡Ahh! ¡Ah! ¡Otra vez! ¡Préntelo! 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 ¡Guau! ¡Nani! ¡Guau! ¡Guau! ¡Te caíste! ¡Guau! 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 ¡Echala! ¡Tienes que enviarlas allá arriba! ¡Ahí las tienes que echar! ¡Ahí arriba las tienes que echar! ¡Dale! ¡Aviéntalas! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ahí más! ¡Más! 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 ¡Corre! ¡Más! 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 ¡Mientras! ¡Hasta arriba! ¡Hasta arriba! ¡Eso! ¡Ahí más! ¡Dos más! ¡Uf! ¡Uh! Le echamos más Le echamos más Vamos a echar todas Todas, todas Todas las vamos a echar aquí Todas, todas Todas Echala, échala Todas, tú aviéntala A ver, espérate Otra Eso, otra Eso Eso Te pegó en la frente Te pegó en la frente Sí Ok, vamos a otro juego Oh, aquí hay un trampolín Un trampolín Wow Mami Aquí hay agua Cuidado con los cocodrilos Cuidado con los cocodrilos Sí Cuidado con los cocodrilos Pásale, deja que salga niño Espérate Ah Ah, cocodrilo Ah Dale otra vez Se rompió Se rompió Espérate Ah Ah Cocodrilos 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 Ah High five High five High five Ani, vamos a las baladillas Ok Vamos, corre, corre Ay 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 Mira, Dani Ay 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 El cristal ¿El cristal? Sí, es un cristal Ay Papi ¿Qué pasó? ¿Qué? Se va a quebrar el cristal Se va a quebrar el cristal Oh no Súbete para arriba, súbete para arriba Se quebró Se quebró Se quebró Sí, mira Oh no, a lo mejor la voy a caerla Ok, vámonos Dale Sí Lienie ¿Estás lista? Sí Dale ¡Vale! ¡Otra vez, Nami! ¡Lista! ¡Ey! Vamos ahora a otro lado ¿Allí? Sí, ahí ¿Te vas a subir aquí? Sí A ver ¡Oh, no! ¡Nami! ¡Nami! ¿Sí puedes? ¿Sí puedes? Sí A ver ¡Oh, no! Dale, súbete ¿Ah? No pudiste No pudiste Nani, tienes que pasar por ahí ¡Ahí está panda! ¿Quién? ¡Panda! 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 ¡Nani! ¡Espérame! ¡Aee! ¡Ah! ¡Nani! ¡Uff! ¡Te me escapas! ¡Espérame! ¡Gracias! 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 ¡Oh no! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Una burbuja ¿Una qué? ¡Una burbuja! ¡Guau! ¡Papi! ¿Ah? ¡Oh! ¿Qué es eso?! Nani me va ganando ¡Me va ganando! Nani, Nani Nani me va ganando ¡Me va ganando! ¡Ya! ¡No! 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 ¡Nani! ¡Vas ganando! ¡Vas ganando! ¡Ay! ¡Ay! Estoy más rápida! ¡Eres muy rápida! ¡Uy! ¡Ya me cansé! ¡Vamos, papi! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Ahora, las baladillas! ¡Ahora, las baladillas! ¡Gan! ¡Vámonos! ¡Ay niños! ¡Aquí viene a ganar un montón de ojos! ¡Vámonos!